El erizo azul tiene mucha marcha, hoy vamos a hablar de música de los Sony de Mega Drive. Bueno, para ver los top estos de música que estoy haciendo, sabéis que cuando hablo de Mega Drive y también de Sega Master System y en Kia, pero vamos, sobre todo cuando hablo de Mega Drive una de mis normas es no poner música de Sony. ¿Por qué? Porque me gusta tanta que si por así fuera todo el top sería de Sony. Así que he dicho, bueno, ¿para qué vamos a andar con tontería? ¿Por qué no hago un top entero de música de Sony? Y efectivamente eso es lo que voy a hacer. Hoy os voy a enseñar mis 10 temas favoritos de Sony en Mega Drive. Bueno, también he metido alguno de Sony CD porque no iba a ser una lista solo de Sony CD que es el único juego de Sony en Mega CD. Así que bueno, esto es en Mega Drive. No he metido ninguno de 32X, aunque me gustaría mucho meterlo. Así que probablemente haga una segunda lista de temas favoritos de Sony en 16 bits donde incluya muchos temas que no he tenido posibilidad de ponerlo aquí porque son más de 10. Hay muchos que se me han quedado en el tintero de todos los juegos. Así que bueno, os voy a poner 10 de ellos que ya sabéis, no tienen por qué ser los mejores niveles ni las mejores músicas ni las mejores nada. Simplemente los 10 temas que a mí más me gustan o que los primeros que me han venido a la mente cuando he pensado en música de Sony en Mega Drive, en Mega CD y bueno, 32X porque no he puesto ninguno pero entraría en el siguiente bloque. Así que bueno, aquí vamos y espero que os guste. Para el primer tema he escogido uno de los temas que más me gustan. Todos son los que más me gustan, la verdad. Pero bueno, me voy a repetirme mucho porque es que es así. Flying Battery Zone, acto 1. Recordad que en Sony 3 el acto 1 y el acto 2 de cada zona son diferentes, no suenan igual. No es como en Sony 1 o en Sony 2 que tienen la misma música. Aquí no, aquí varían. Pues este es el acto 1 de Flying Battery Zone. Ahora está precisamente muy en boga porque acaban de anunciar la zona de Sony Mania pero a mí siempre ha sido una de mis zonas favoritas de todo Sony 3 and Naked y una de las razones de yo por lo que me encanta es la música. Me parece alucinante, tiene una caña muy chula y espero que os guste y a vosotros también os dejo con el acto 1 de Flying Battery Zone. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta mucho como empieza con una base sencilla, con lo que es la armonía base Y poquito a poquito van entrando todos los instrumentos Cuando entra por ejemplo la batería es flipante, me encanta la batería que tiene este tema Van entrando ahí dando caña, después empiezan a entrar poco a poco el resto de instrumentos Hasta que al final se termina y casi cuando llega el minuto Entonces es cuando realmente empieza a sonar la melodía que conocemos del acto 1 Esto es Icecast Zone, acto 2 Y espero que os guste mucho, tanto como me gusta a mí que me pone los pelos de punta cada vez que lo oigo ¡Gracias! 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 Y diréis, ¿ya llevamos un montón de canciones y todavía no has puesto ninguna de Sonic 1? ¡Pfff! Tranquilidad, que ahora le toca el turno. Aquí hasta Starlight Zone, un tema precioso, maravilloso, totalmente dulce, onírico, incluso con un toque romántico, de la primera aventura de Sonic. Probablemente sea uno de los temas no más reconocidos, porque aquí está Green Hill Zone, que Green Hill Zone es el tema de Sonic por excelencia. Pero, desde luego, para los que han jugado un poquito más a profundidad, este tema es uno de los que se quedan grabados a fuego en la memoria, junto con ese nivel en el que vemos esa ciudad de fondo de noche, con las estrellas. Ahí estamos en las construcciones de los edificios y tal, totalmente mágico. Pues bueno, esto es Starlight Zone. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vamos a uno de los eternos olvidados cuando hablamos de Sonic en Mega Drive. Sonic 3D, la última de las aventuras de Sonic en la consola de 16 bits de Sega, pero no por la última, es la peor. Cambia un poco lo que es la jugabilidad, sí, aquí tenemos unas jugabilidades en 3D isométricas, visto así como desde arriba, y es un poco diferente, pero también es muy bueno y sobre todo destaca mucho la banda sonora. Ahora, aquí obra de Jun Senue, que es el primer juego en el que, bueno primero no, porque Sonic 3D también participó, pero el primer juego en el que he llevado el peso de la banda sonora estando en Sega es este Sonic 3D. El tema que he escogido es Green Grove, que es el tema del primer nivel, que además os sonará porque lo adaptó, el propio Jun Senue lo rescató para Sonic Adventure en Windy Valley. Así que bueno, es uno de los temas más conocidos de la saga, uno de los que más me gustan. Y además también decir que por particular que Sonic 3D tiene la buena fortuna de tener dos bandas sonoras diferentes. La banda sonora de Mega Drive, que es esta que os voy a poner, y tiene la banda sonora de la versión de Saturn en PC, que es totalmente distinta de Richard Jakes, que también es maravillosa y hay algunos temas que me gustan más en Mega Drive y algunos temas que me gustan más en la versión de Saturn. Este concretamente me gusta más la versión de Mega Drive. Así que os dejo con ella y disfrutadlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno. Eso ha sido todo por ver el video. Sonys de Megadrive. Megadrive. Y 32X. Y 32X. Habrá más. Habrá más listas. Probablemente en un futuro. Meteré más música. Porque ya he dicho que se me han quedado bastantes en el tintero. Y eso que solo estoy hablando de una saga y de unos juegos muy concretos. Ni siquiera todas las franquicias. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os gusta. Manos arriba. Comentarios. Me podéis decir. Oye. Y este tema. Bueno. Aunque de todas maneras. Lo de los juegos de los Sony me los conozco todos perfectamente. No me vais a decir nada que no sepa. Pero siempre me podéis decir. Oye. Pues a mí me encantó el tema de no sé qué. Y yo. Ay. Pues sí. Pues está muy chulo. Pues a mí me gusta esto. Y a ti te gusta tal. Lo comentamos así pacíficamente en plan amistoso. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!